¡Gloria a Dios! 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 Tremenda dirección. Vamos ahora a pedirle que usted abra su Biblia, mis hermanos que están en el cielito, su Biblia en mano. Pastor Henry, su Biblia en mano, porque él nos va a dar lectura a la Palabra del Señor. Hoy estaremos estudiando Lucas capítulo 22, ya andamos por el capítulo 22 de Lucas. Estaremos estudiando desde el versículo 24 hasta el 46. Repito, Lucas capítulo 22, versículo 24 al 46. Adelante Pastor Henry con la lectura de la Divina y Santa Palabra de Dios. Hubo pues también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones enseñorían de ella y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Abrimos el compás en esta mañana por tu misericordia y bondad en estos matutinos que salen de nuestra ciudad guanares para toda la tierra. Ya tenemos nuestro hermano Juan Luque dispuesto a darnos la palabra. Padre mío, pon palabras en sus labios y en cada uno de los expositores. Abre nuestra mente, nuestro corazón para que las hermillas gemine. Te lo ruego Dios eterno en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador y nosotros tu pueblo decimos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, Dios nos bendiga, Dios nos bendiga. Amén. Feliz y contento que Dios nos permite meditar en su santa palabra. Amén. Ok, aquí en el versículo 24 dice, Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería. El mayor. El mayor. Es la preocupación del ser humano de querer ser algo. Los discípulos también tenían ese problema. Los discípulos siempre querían estar uno arriba del otro. Se recuerda cuando apareció una doñita, la mamá de dos de los discípulos y le dijo, la señora amaba a sus hijos y quería que estuvieran en los primeros puestos, ¿no? Y ella llegó y le dijo, bueno, yo quiero que mis hijos estén uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿cómo le parece? No. Oye, tremendo. Uno como ministro de defensa y el otro, o sea, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Imagínese. Que son los más cercanos al presidente y que tienen la autoridad. Hermanos queridos, todo el mundo quiere es poder, quiere machucar a los otros. Y aquí dice que había una disputa entre ellos, una discusión entre ellos. ¿Qué se disputaban? ¿Qué estaban hablando? Estaban preguntándose, ¿quién, quién, quién de ellos? Quizás uno, no, yo soy, yo debo ser, Pedro, yo seguro que yo voy a ser mayor que ustedes porque, mire, yo soy mayor de edad y, bueno, y yo rindo, rindo mucho. Quizás él se puso como de primero, quizás sería Juan, quizás... Quizás cada uno explicó, pero sí querían ocupar los primeros lugares. Hay veces que a nosotros se nos mete ese espíritu también, se nos mete ese espíritu de grandeza, ese espíritu de enaltecimiento, una cosa tan fea que queremos estar delirio de grandeza, queremos estar en los primeros lugares, queremos machucar a todo el mundo, si es en la iglesia. Entonces sucede que porque tiene un cargo, quizás sea el cantante, entonces quiere tragarse a los cantantes que van saliendo, los pequeñitos. ¡Ah, tú no sabes nada, yo soy el que hacer! Quizás el obrero que tiene una congregación grande quiere machucar al otro, que tiene una congregación pequeña. No, hermano, y eso era el problema de ellos. ¿Ha pasado ese problema? No ha pasado. Existe todavía entre nosotros. El que es cantante no quiere que los demás aprendan. El que toca el teclado o cualquier instrumento, entonces no quiere enseñar a nadie para que no le quiten el puesto. Siempre con ese complejo de querer tener a todo el mundo es amarrado, amarrado. Y qué triste es eso, hermanos queridos. Dios no le gusta eso. En Lucas 9, 23 dice, que si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, nieguese a sí mismo. No, una persona que quiera ser grande en el reino de los cielos, la Biblia nos manda a ser el más pequeño. El más pequeño. Negarse a sí mismo es que aunque nosotros sepamos bastante, no agarrarnos nosotros como si fuéramos dueños de la verdad. Nadie tiene el derecho de la verdad. El único que dijo que es la verdad se llama Jesucristo. De resto nosotros, nosotros no tenemos la absoluta verdad. Ni siquiera en la interpretación de la Biblia, porque de repente yo agarro y lo explico a mi manera. Viene el otro y lo explica a su mano y dice, no, no, es como yo digo. No, 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 eso no puede ser. ¿Por qué? Sencillamente porque nadie tiene el derecho de la verdad. La verdad la tiene, es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. Y dice, dice también, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y qué tiene que hacer? Sígueme. Seguir. ¿Y qué dice él en su palabra? El Señor Jesucristo dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una demostración de que él no quería un liderazgo, que él no quería estar sobre todo ello. No, él lo que hizo fue enseñarlo como un buen maestro. Hoy día, Dios nos llama a nosotros, es a enseñar, pero entre las cosas que tenemos que enseñar, está la humildad, está la sencillez. Por eso es que algunos dicen, cuando le preguntan a alguien, y tú te entregaste con quien, con fulano y tal. Y entonces, como aquella persona es conocido como soberbio, altivo, dice, ay Dios mío, tú eres hijo de una persona que sea muy grande, muy grande. Entonces, lo comparan con el papá, espiritualmente hablando, porque si el papá es así, medio orgulloso, dice, seguro que los hijos salen así. Nosotros debemos aprender de Jesucristo. Él, lo dijo bien claro, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es como negarse a sí mismo, yo, yo, yo no soy nadie, yo no soy nadie. Solamente soy una persona normal y corriente que depende de un Dios el cual me ha enviado. Nosotros estamos en esas condiciones, dependemos de la misericordia de Dios. Dice el verso 25, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Los que se enseñorean. Usted no ve que hay veces que los mismos presidentes en cualquier país del mundo quieren ser los únicos. Y algunos forman hasta dictadura. ¿Por qué? ¿Qué es una dictadura? Una dictadura es cuando más nadie está capacitado para gobernar, sino uno solo. Eso se llama dictadura. Y eso siempre se ha presentado. ¿Por qué son las guerras? ¿Por qué son las manifestaciones? ¿Por qué en los países esos se matan uno a otro? ¿Por qué sencillamente dice que un presidente es un presidente, entonces se agarra el mando y ahí nadie entra, elimina las elecciones para que nadie le quite su lugar. Y entonces se enseñorea sobre la gente. Y la gente hace lo que el jefe dice. Y no puede ser, no puede ser. Así hacen los pecadores, así hacen los que no tienen a Dios. Nosotros no. Nosotros no debemos enseñorearnos de nadie. Porque nosotros estamos bajo un señorío que es el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Ni el pastor, ni el gran ministro de Dios. No. Solamente nosotros somos servidores. Y como servidores, a nadie debemos despreciar, a nadie debemos pisotearlo. No, señor. Algunos dicen, bueno, es que yo mando aquí. Usted no manda nada. Nosotros no mandamos nada. Si es en la carne, mire, de un momento a otro se le tranca la respiración y dejó de mandar. Usted no es dinamo para estar mandando tanto. Deje que Dios lo dirija. Y si Dios lo dirige, yo estoy seguro que usted va a dirigir bien al pueblo. Con humildad, con sencillez. Hay veces que nosotros le ponemos carga a los demás. Y nosotros mismos no las llevamos ni siquiera a un metro. Le ponemos carga a los demás porque nos sentimos que somos dueños de ellos. Nos enseñoreamos sobre el pueblo y eso no puede ser un jefe de obrero, un jefe, digamos, un jefe de personal en una empresa. Hay veces que se hace dueño de los pobres obreros y los maltrata, los insulta. Y él cree que todo el tiempo va a estar ahí. Y sucede que con el tiempo él queda abajo y otro de los que él mandaba, que él les saboteaba, está arriba. Y cómo puede venir la cara a esa persona, después de ser un jefe arrogante, arrogante, ahora tiene que sujetarse a otra persona. Nosotros debemos ser sumisos a esa palabra del Señor. Dice el 26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. El más joven. ¿Cómo le parece? En Lucas 9, 47, Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones, llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y le dijo, de cierto os digo, que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hay que hacerse como niños. El niño, hermano, es inocente. Él donde lo empúa para allá va. Nosotros debemos ser obedientes. El 27 dice, porque cuál es, una pregunta, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? Es pregunta, ¿cuál es mejor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? Lógicamente, el que se sienta en la mesa es más grande. El jefe. El jefe, porque está haciendo que le sirvan. Tráigame, tráigame. Porque qué bueno es mandar, pero qué malo es obedecer. No es el que se sienta en la mesa, claro, lógicamente. Normalmente es más grande el que se sienta en la mesa, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Eso es Jesucristo y Jesucristo está con nosotros. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Adelante! Bueno, muy sencilla y edificativa la explicación de nuestro hermano director nacional, Juan Luque. Por eso es que está ahí, en la mesa esa, ahí como el que sirve. Pero soy un servidor. Sí, porque como el que sirve, el que sirve el lunes, el que sirve el miércoles, el que sirve el viernes, para la gloria del Señor. Versículo 28 del mismo capítulo dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Versículo 28 lo dice, pero vosotros sois, comienza diciendo nuestro Señor, vosotros sois que, vosotros sois que. Jesús tiene un conocimiento perfecto de cada uno de nosotros, desde que nacemos lo que hacemos. Dice que todas las cosas están desnudas delante del Señor Jesús. La Biblia dice que Jesús conoce todos los hombres, de tal manera que nadie puede tratar de aparentar algo delante del Señor. Y Jesús le dice, pero vosotros sois que serán los discípulos, le dice, los que habéis permanecido conmigo. El Señor sabe quiénes son los que corren, el Señor sabe quiénes son los que se esconden, el Señor sabe quiénes son los que permanecen. Pero permanecen en qué? Porque recuerde que Jesús también tuvo persecuciones. Lo buscaba Herodes, lo buscaban los escribas, lo buscaban los fariseos. En una oportunidad lo querían tirar por un barranco. Y Jesús hablando con su discípulo, le dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Porque es muy fácil que la gente permanezca con usted, mientras usted tenga que darle, mientras le dé una sonrisa, mientras los trate bien. O cuando ve que aquella persona, nadie le quiere servir a aquella persona que no tiene absolutamente nada. Jesús siempre va a dar recompensa. Por eso le dice a los discípulos, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Se está dirigiendo a los discípulos. Durante tres años, casi cuatro años, Jesucristo estuvo predicando la palabra. Y Jesús siempre hace justicia y trae recompensa. Oiga lo que Jesús añade en el versículo 29. Yo, Jesús, yo el Salvador, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Hay recompensa para el que sirve al Señor. Ustedes que me han seguido, que han permanecido conmigo, que no me han dejado en la lucha que yo he pasado en las persecuciones. Ustedes están conmigo en mis pruebas, pues yo a ustedes les asigno un reino. Como mi Padre Celestial que está en los cielos, me asignó a mí un reino, pues yo también les asigno un reino. A veces nosotros pensamos que si el pastor no nos ve o el director no nos ve, o la gente no nos ve para decirle y estrechar la mano y decirle, oye, qué bien lo estás haciendo, qué bien limpias la silla para que la gente se siente, qué bien limpias el templo y no consigues a nadie, a nadie que te anime a seguir este trabajo, qué bien tocas el teclado para Dios. Pues déjeme decirle que Dios conoce todo lo que está haciendo. Y como los apóstoles fueron recompensados, seguro estoy que Dios no es injusto para olvidar el trabajo que nosotros hacemos en la obra del Señor. Una recompensa para los apóstoles, pero para mí, ¿qué van a hacer los apóstoles? ¿Cuál es el reino de los apóstoles? ¿A qué van a hacer los apóstoles? Eso se lo dejo a mi hermano Juan Van, ese sí sabe de eso. ¡Gloria a Dios! 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 Él le dijo, señor dispuesto, estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el señor le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú me niegues tres veces que me conoces. Bueno, aquí está la expresión del apóstol Pedro Dijo al Señor que él estaba dispuesto a dar su vida Si era posible, por mantenerse en el Evangelio Al servicio de Dios, porque perseverando La salvación de nuestra alma está según las manos de Dios Él prometió al Maestro que si le correspondía morir Moría por la causa del Evangelio Y no estaba tan solo en el Evangelio, sino hasta la muerte Y el Maestro ahí, verdad, le dio a entender Que no era como Pedro decía Porque la ayuda en el Evangelio depende de Dios Claro, el pueblo ora por sus consiervos Pero netamente la ayuda, la fortaleza viene de parte de Dios Y el Maestro le dijo que lo iba a negar Antes que el gallo cantara Pedro iba a negar al Maestro tres veces que le conocía Y como el Maestro le profetizó Como el Maestro le habló, eso se cumplió Lo que Pedro afirmó, no lo cumplió, no pudo Pero lo que el Maestro le dijo al Apóstol Pedro Se cumplió al pie de la letra Porque cuando el Maestro estaba en la cárcel En el patio, allá esperando el tormento, el castigo El Apóstol Pedro se dio por entendido que él nunca había conocido al Maestro Y para demostrar que no era de los de él Este hombre se descarrió Lanzando palabras de impromperio, palabras obscenas Y cuando Pedro estaba hablando El Maestro lo estaba mirando con mucha tristeza Que Dios nos bendiga, amén ¡Gloria a Dios! 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 ¡Pastor Roberto! Seguimos con esta maravillosa enseñanza Que estamos viendo en esta preciosa mañana Y de verdad que las instrucciones del Señor continúan Continúan Y aquí estamos viendo lo que el Señor le está recordando a sus discípulos Los versículos 35 y 36 dicen de la siguiente manera Y ellos, y a ellos dijo Cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, os faltó algo Y ellos dijeron nada Y él les dijo Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela También la alforja, la alforja Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una De verdad que aquí lo que el Señor está haciendo O está recordándole, mejor dicho A sus discípulos Las cosas que habían sucedido ¿Verdad? Lo que había sucedido anteriormente Y es importante, ¿verdad? Cuando el Señor nos recuerda las cosas Así como se las está recordando a su discípulo Porque hubo un momento cuando el Señor Envió a su discípulo Absolutamente sin nada, nada, nada Porque el Señor quería era que su discípulo Anduvieran por fe Como la enseñanza de ayer, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere Que nosotros no andemos poniendo nuestra mirada En las cosas que vemos En las cosas que están a nuestro alrededor Sino que no mirando nosotros las cosas que se ven Sino las cosas que no se ven Porque las cosas que se ven son temporales Más las que no se ven son eternas De manera que el Señor les pregunta allí Y les dice ¿Ustedes se acuerdan cuando yo los envié Sin bolsa, sin alforja Sin todas esas cosas? ¿Les faltó a ustedes algo? Y ellos dijeron No, no Señor, nada Absolutamente nada nos ha faltado Siempre, siempre lo hemos tenido Hemos tenido todo Para todo Entonces es importante, ¿verdad? Lo que el Señor nos está diciendo Acá en esta mañana Es que nosotros tenemos que estar acostumbrados A todo A tener como a no tener también Hay momentos de escasez Y hay también momentos de abundancia El apóstol Pablo lo dijo claramente Dijo Estoy enseñado en todo y por todo Como para tener hambre Como también para tener necesidad En todo he sido enseñado Y así es que tiene que ser Así tenemos que ser los siervos de Dios Estar enseñados en todas las cosas Que Dios me les bendiga Y que Dios me les guarde Y la unidad Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios mil louis Adelante Gloria al Señor Seguimos esta preciosa enseñanza Versículos 37 y 38 dice Porque os digo que es necesario Que se cumpla Todavía en mí Aquello que está escrito Y fue contado con los iniquos porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento Entonces ellos dijeron Señor aquí hay dos espadas y él les dijo basta Gloria al Señor que hermoso es prestar atención a lo que Dios nos quiere enseñar a través de estos matutinos Gloria al Señor que hermoso es prestar atención a lo que Dios quiere enseñarnos en las escuelas dominicales A través de vuestros pastores verdad Jesucristo le venía enseñando a sus discípulos en los versículos que me antecedió el pastor Podemos ver que Jesucristo le venía enseñando a los discípulos que no él iba a estar todo el tiempo con los discípulos Gloria al Señor y les decía que era necesario que prestaran atención a lo que él estaba enseñándoles Que un día ellos iban a estar sin el Señor ahí predicando Pasando por tribulaciones no el Señor siempre iba a estar con ellos Porque los discípulos siempre estaban acostumbrados que Jesucristo fuese el que resolviera todos los problemas Si habían los endemoniados iban al Señor Señor para que sacaran los endemoniados Si la multitud tenía hambre Señor la multitud tiene hambre Y Jesucristo le estaba diciendo que faltaba algo y tenía que cumplirse Era que un día él no iba a estar con ellos para resolver todos sus problemas Si no que tenían que aumentar su fe y su creencia En el versículo 38 Gloria al Señor dice Entonces ellos dijeron Señor aquí hay dos espadas y él les dijo basta Se daba cuenta Jesús que no habían aprendido nada todavía de lo que él venía enseñándoles Cuando los mandó a predicar nunca le faltó nada Y todavía les venía diciendo que nunca le faltaría nada a ellos Cuando él no estuviese allí directamente con ellos al frente con ellos Resolviendo todas estas cosas Por eso es que es necesario que nosotros como iglesia Entendamos la palabra del Señor Prestemos atención a lo que Dios nos quiere enseñar Porque el día de mañana Dios no sabemos a donde Dios nos va a enviar Pero si nosotros hemos prestado atención a la palabra Y creemos que el Señor estará con nosotros Entonces no nos va a faltar nada Y mucho menos nos va a faltar la presencia de Dios en nuestra vida Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde Glorios Dios Alabado el nombre del Señor Continuamos con esta linda enseñanza Que enfrentamos al día de hoy Escuchando las explicaciones Ahora pasamos Jesús hora en Ge Eggsemaní Él enseñando a sus discípulos Hablándole paso a paso Desde la parte de la humildad Hasta la parte donde ellos debían cuidarse En la cuestión de la bolsa, forja y espada Interesado el Señor E indoctrinar paso a paso, minuciosamente A sus discípulos Ahora les enseña algo muy importante El cual es para nosotros también Se habla mucho de la oración Pero muy poco la práctica de la oración Dice el versículo Y saliendo se fue como solía Al monte de los olivos Y sus discípulos también le siguieron Y cuando llegó a aquel lugar Les dijo, orá Orá que no entréis en tentación El Señor fue claro Él como ejemplo salió Y dice el versículo claramente Como solía, como solía hacerlo Se fue al monte del oso Cuando los discípulos le siguen Que lindo cuando vemos acá A unos discípulos siguiendo Lo que se conoce El ejemplo del Señor Jesucristo No se queda en ello Sino que sigue Y esto es una enseñanza para nosotros Y es donde quiero aferrarme acá Es que nosotros debemos seguir El ejemplo del Señor Jesucristo Jesucristo fue un ejemplo La Biblia dice Ejemplos os he dado en todo Para que como yo he hecho Vosotros también hagáis Ayer en este tiempo En ese tiempo Fueron los discípulos Que siguieron al Señor Jesucristo Hacia el monte de los olivos Ahora nos corresponde a nosotros Seguir a Jesucristo Seguir las pisadas del Mesías Seguir el ejemplo Que nos dejó Pautado en las sagradas escrituras Y sigue diciendo el versículo Cuando llegó a aquel lugar Les dijo la palabra Orá Les dijo ayer En aquel tiempo a sus discípulos Hoy nos lo dice a nosotros Orá Para que debemos orar Bueno para que no entremos En tentación Para que en el momento De la tentación En el momento de la adversidad Nosotros no flaqueemos Nosotros no desmayemos Al contrario Nos mantengamos firmes Nos mantengamos constantes Las adversidades van a venir Los problemas van a venir Pero hay una clave importante Es lo que el Señor Jesucristo Dijo Orá Vamos a orar Nosotros cuando oramos Nos fortalecemos Es una comunión Íntima con el Señor Es algo personal Que nosotros hacemos Y Dios nos fortalece Para que no entremos En tentación Tantos fracasos Hay hoy en día Porque hombres y mujeres No oran Personas no oran Se habla mucho de la oración Pero muy poco Se hace la práctica Hay mucha teoría Pero poca práctica Que Dios me le bendiga Que Dios me le guarde ¡Glovia a Dios! 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 Nuestro hermano Henry Aldana Le va a dar lectura A la palabra del Señor Dispuesto para recibir de Dios No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre No está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Y el mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Señor tu palabra ha sido leída Tu palabra es espíritu Y es vida Usa poderosamente a mi pastor El licenciado Juan Rafael Luque En el nombre de Jesús Amén Amén Gloria al Señor Que bueno Vamos ahora a la enseñanza Que nos corresponde ya Para terminar por el día de hoy Y estamos ubicados en el libro de primera de Juan Capítulo 2 Vean lo que dice No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre No está en él Hay dos cosas importantes En el contexto Dice que esto les escribo a los padres Y también a los jóvenes ¿Por qué los padres? Porque los padres son las personas Que enseñan a sus hijos ¿Y por qué a los jóvenes? Sencillamente porque los jóvenes Tienen una responsabilidad muy grande Porque ellos son la generación de relevo Aquí hay una cosa importante Que dice No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo No No Cuando la Biblia dice No Es no ¿Por qué dice No améis al mundo? Es lógico Porque nosotros No somos de este mundo Recuerde Que esto lo está enseñando El apóstol Juan Es para nosotros los creyentes Para nosotros Los que seguimos A Dios Seguimos su palabra No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Este mundo Hermanos queridos Hay muchas cosas Que nos llaman la atención Claro que sí Y hay veces que El corazón se nos va Hacia allá Lo que son las modas Son del mundo Porque llegan Y se van Las costumbres Llegan y se van Este mundo Está lleno de maldad Este mundo Está lleno de odio De rencillas De pleitos Es una cosa Tremenda Tremenda ¿Qué vamos nosotros A estar buscando En amar este mundo? Lógicamente Vivimos Aquí en este mundo Pero no somos Del mundo Somos del reino celestial Nosotros somos Peregrinos Hay veces que se nos Olvida eso Se nos olvida Que somos peregrinos Y se nos pegan Muchos los ojos A este mundo Que hay muchas Cositas que nos gusta Que nos llama La atención Pero aquí La condición Hermanos Para todo creyente Es no amar Al mundo ¿Por qué? Porque si nosotros Amamos a Cristo ¿Cómo podemos Nosotros decir Que amamos este mundo? Si este mundo No tiene nada Bueno Nada En absoluto El mundo Cuando se habla Del mundo Es toda persona Que vive aquí En este mundo Y hace la voluntad Del mundo Por lo menos El caso De los carnavales La cantidad De personas Se van A mostrar Su cuerpo Ese es el mundo Ese es el mundo No es Para que las personas Vayan a descansar Yo creo que Irse a una playa No es descansar Al contrario Sale uno más golpeado Sale machucado Descansar Es descansar En las manos Del Señor Irse a oración Irse al ayuno Irse al culto Asistir Para recibir La palabra Del Señor Y aquí dice Si alguno Ama al mundo Si alguno Ama al mundo El amor Del Padre No está en él No es que Yo lo digo El otro No es Dios Que lo dice El que ama Al mundo Si usted se pega A este mundo Lamentablemente Está perdiendo De amar Al Señor Nosotros no tenemos Por qué ponerle Amor A este mundo Recuerde que No somos De aquí Y dice El verso Dieciséis Porque todo lo que hay En el mundo Si la Biblia Lo dice así Así lo digo yo también Porque todo lo que hay En el mundo Los deseos De la carne Oiga esto Que es lo que está Suyendo ahorita Todo el mundo Quiere Lo que es Tomar aguardiente Este Música Todo volumen Por allá Este Mujer Desluísmo Sexo Allá en Brasil En Río de Janeiro Eso es un desastre Ahí hay Sida como arroz Y en estos tiempos Es cuando más Se multiplica El Sida Eso es Porque todo lo que hay En el mundo Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Por los ojos Entran Todos esos deseos Todos esos deseos Y el diablo Lo que quiere Es entretenernos Hermano Imagínese Las vestimentas Las últimas Entonces Se ponen a quitar Prestado Para comprar Lo que sale Al día En la última Moda Si es Por lo menos Si la moda es Falda cortica Entonces Hacen competencia ¿Cuál la tiene más arriba? Están saliendo Los pantalones Esos Para caballeros Que son pegaditos Pegaditos Entonces Todo el mundo Quiere andar Con un chupete ¿Cómo se dice? Un chupi chupi Hermano Eso pasa Eso pasa Una vez salió En Venezuela Lo que llamaba El pantalón Campana El angosto arriba Delgadito arriba Y la campana Al abajo Era bien ancha Era la moda Ya eso pasó Una vez hubo aquí Los Luis XV Los zapatos Con unos tacones Bien altos Pero eso se acabó Y aquí dice Dice Los deseos De los ojos Y la vanagloria De la vida No provienen Del Padre Sino Del mundo Los deseos De la carne ¿Qué más? Los deseos De los ojos Vienen Del mundo Del diablo Que el Señor Los reprenda Amén El verso 17 Dice Y el mundo Pasa Esas modas Pasan Pasan Totalmente Pasan Y sus Deseos Sus Deseos Todo pasa El mundo Pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad De Dios ¿Qué pasa? Permanece Para siempre El llamado Que Dios No está haciendo Hoy día Hoy día Ayer fue El apóstol Juan Hablándole Allá Aquellos creyentes Hoy Dios No lo dice A nosotros Este mundo Pasa Vamos a enamorarnos De Jesucristo Vamos a enamorarnos De Dios De las cosas Que no se ven Pero son eternas Las que vemos Pasan Las modas Los deseos Todo eso Todo eso Eso tiene que pasar Pero Si nosotros Nos enamoramos De Cristo La palabra De Dios No pasa jamás Porque permanece Para siempre La palabra De Dios Es viva Es viva Y Dios Es vivo Por lo tanto Nosotros Si en algo Tenemos que depositar Nuestro amor Es en Dios En la patria celestial Que nuestro Dios Y Jesucristo Nos ofreció Allá en el cielo Él dijo Voy pues A preparar lugar Hay veces Que uno tiene que soñar Anda por las calles Bueno si estos edificios Son bonitos Si estas calles Están arreglando Muy bonitas Si todo esto es bonito No Pero más bonito Es la mansión Donde yo voy a vivir Hay que enamorarse De las cosas Que no vemos El cielo No lo vemos Literalmente Pero nos espera Ya Nos espera El Señor Jesucristo Para que caminemos Por calles de oro Bendito sea el Señor Y eso es lo que nosotros Tenemos que hacer Apartar nuestra mirada De este mundo Apartar la mirada De los deseos De la carne Esa cosa Andar Lanzando los ojos Por todos lados Llenándose de pecado Mire a Cristo Mirad a mí Dice el Señor Y se salvo Todos los términos De la tierra A quien tenemos Que mirar A Jesucristo Que Dios Les bendiga Dice Gloria a Dios 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 Adelante Gloria al Señor Que Dios les bendiga Y que Dios les guarde Amén, amén Me corresponde El versículo 11 Dice Pero el que aborrece A su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe A donde va Porque las tinieblas Le han cegado Los ojos Bien hermanos Bien hermanos Que es lo que Dios Quiere hacernos entender En esta hora A través de este mensaje Nos quiere hacer entender Que el amor de Dios Es algo que se debe reflejar En nuestras vidas Cuando nosotros Amamos a Dios Debemos demostrarlo Con hechos Muchas veces decimos Que amamos a Dios Pero no lo estamos Demostrando ¿Cómo podemos demostrar Nosotros que amamos a Dios Cuando amamos A nuestros hermanos? Dice la palabra del Señor Que si no amamos A nuestros hermanos Estamos en tinieblas ¿Por qué? Porque cuando nosotros Aborrecemos a nuestros hermanos Quiere decir Que si lo aborrecemos Pensamos simplemente En hacerle mal A los demás Y eso no es a lo que Dios Nos manda a nosotros Nosotros debemos Hacer Que el amor de Dios Se vea reflejado En nuestras vidas ¿De qué manera? Hace dos semanas Estudiábamos una enseñanza Acerca de los pensamientos De Dios Y los pensamientos Del hombre Los pensamientos De Dios No son los mismos Que nosotros tenemos ¿Por qué? Cuando nosotros Pensamos conforme Al espíritu Pensamos conforme A los pensamientos De Dios Y los pensamientos De Dios Deben ser reflejados En nosotros Cuando pensamos Como Dios Estamos pensando Simplemente En hacerle el bien A nuestros hermanos Muchas veces Nosotros podemos ver A cualquier hermano Pasando por una prueba Por una tribulación Y pensamos simplemente En no No tratamos De darle una palabra De aliento Una palabra A ese hermano Para que él recobre fuerza No, muchas veces Hay muchas personas Que lo señalan Hay muchas personas Que hacen daño Con palabras Con palabras hermano Nosotros podemos herir A cualquier persona Nosotros no debemos Ser así Simplemente tenemos Que corregirle Tenemos que ayudarle Con mansedumbre Como nos enseña La palabra del Señor Amén Gloria a Dios 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 Adelante Gloria a Dios Dios nos bendiga Dios nos guarde A mí me correspondió El versículo 12 Y dice así De esta manera Os escribo a vosotros Hijitos Porque vuestros pecados Os han sido perdonados Por su nombre Gloria al Señor Dios nos bendiga Hermano Dios nos guarde Gloria a Dios Que hermoso Cuando alguien Nos escribe una carta Que hermoso Como el apóstol Juan Le decía A la grey Hijitos Que hermoso Cuando nosotros Nos dicen Estas palabras Tan dulces Gloria al Señor Nos sentimos tan bien Gloria al Señor Cuando alguien Nos manda Un Por Por el teléfono Nos manda Un versículo De aliento A veces Estamos atribulados Estamos entristecidos Estamos mal Nos sentimos mal Y alguien Nos levanta El aliento Por medio De un versículo Nos da una palabra O leemos Un versículo De la Biblia Nos sentimos tan bien Este hombre Animaba a la grey Gloria al Señor Como hacía el apóstol Pablo Él iba predicando Por el mundo Y no se quedaba Ahí solamente Sino que le enviaba Carta a las iglesias Animando a la grey Porque todo Todos necesitamos Aliento Todos necesitamos De la palabra Del Señor Para seguir adelante Y es necesario Que nosotros Nos animemos Los unos a los otros Porque la Biblia Dice que nos Confortemos Con estas palabras Que sigamos adelante Porque el aliento La calle Tampoco la vamos a ver Por televisión Gloria al Señor Porque nosotros Sabemos en quien Hemos creído Y debemos santificarnos Cada día Porque la venida Del Señor Está a las puertas Y nosotros No debemos perder El tiempo Los tiempos Son difíciles Pero nosotros Dice la Biblia Al Señor Que siguiendo adelante Porque no sabemos Cuál es el día De la hora Que el Señor Viene por nosotros O cuáles son Los fines De nuestra vida En esta tierra Dios nos bendiga Y Dios nos guarde Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Adelante Gloria a Dios Me corresponde El versículo 13 Dice Os escribo Vosotros Padres Porque conocéis Al que es Desde el principio Os escribo Vosotros Jóvenes Porque habéis Vencido al maligno Os escribo A vosotros Hijitos Porque habéis Conocido Al Padre Bueno El Señor En esta mañana Nos está hablando A nosotros Como creyentes A los padres A los jóvenes A nosotros También como hijos Bueno El Señor Quiere que nosotros Le bodezcamos Que sigamos Firme Buscando cada día Más del Señor Sabemos que los jóvenes A nosotros los jóvenes Nos es muy difícil Pero el Señor Dice que Que sigamos Firme Que le busquemos Que seamos Nosotros Los jóvenes Seamos de ejemplo Para los creyentes En palabra Conducta Amor Espíritu Fe Y pureza Que sigamos Firme Buscando del Señor El diablo Sabe que Nosotros los jóvenes Hay un gran potencial Por eso es que Nos da tan duro Pero tenemos que Seguir buscando del Señor Amén Dios les bendiga Amén Y Gloria a Dios 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 Gloria al Señor Me corresponde el verso 14 Dice Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio Os he escrito a vosotros jóvenes porque soy fuerte Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno Amén, gloria a Dios Vemos que aquí él casi que vuelve a repetir el mismo verso Haciendo hincapié de lo que más en el versículo anterior hacía Él sabía que el Señor cuando nos dejó este mandamiento Él lo hizo con un propósito porque él sabía que nosotros debíamos de ser luz Y nosotros íbamos a poder vencer al maligno Si nosotros nos aferramos a las cosas del Señor Nosotros vamos a lograr vencer todos aquellos obstáculos que el diablo nos ponga Todas aquellas tentaciones que el maligno quiera para destruir nuestras vidas espirituales Nosotros debemos de vencerlo Y el Señor nos ha hecho grandes promesas para que nosotros nos aferremos a las promesas del Señor Y venzamos todas aquellas cosas que el enemigo nos quiera presentar Vemos que él reconoce que nosotros podemos ser fuertes ante esas adversidades Solo debemos de sujetarnos a las cosas que el Señor nos ha dejado en cada uno de los mandatos del Señor Y vencer todos aquellos obstáculos y obtendremos la victoria No nosotros declararnos vencidos ante el enemigo Sino que declararnos en victoria Aunque las tentaciones vengan y los problemas Declararnos en victoria Amén Dios les bendiga Gloria a Dios 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 Que banquete especial nos hemos dado en el día de hoy Tres enseñanzas Tres En tres enseñanzas Dios nos ha hablado de diferentes maneras El que no entendió Dios mío Señor Jesucristo Que podemos hacer con esa criatura Pero Los que hemos entendido la palabra Usted amigo o amiga Usted oyó la palabra Por lo tanto Yo le invito en el nombre del Señor Desde aquí Desde los matutinos Justamente con el celito y los pastores Que están acá Que usted amigo o amiga También Haga algo especial Empiece a amar a Jesús Antes de depositar su amor En algo que pasa Este mundo pasa Jesucristo permanece para siempre Así que Lo mejor Es seguir Lo que si vale la pena Pues seguir a Jesucristo Si que vale la pena Por lo tanto Vamos a hacer la oración Pidiéndole perdón al Señor Amigo o amiga Póngase la mano en el corazón Hermano o hermana Todos nosotros Vamos a pedirle perdón al Señor Yo quiero pensar en el cielo Y queremos que usted Amigo o amiga También piense en el cielo Y yo estoy seguro Que el Señor Lo va a llevar Si usted toma una decisión Por Jesucristo Hoy La mano en el corazón Y vamos a hacer la oración Diga conmigo Padre bueno Padre bueno Gracias 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 Porque he oído Porque he oído Tu palabra Tu palabra El llamado El llamado Lo he atendido Lo he atendido Por eso en este momento Por eso en este momento Me acerco Me acerco A ti A ti Para pedirte perdón Para pedirte perdón Que tu hijo Jesucristo Que tu hijo Jesucristo Vino a morir Vino a morir Por mis pecados Por mis pecados A derramar su sangre A derramar su sangre Por mis pecados Por mis pecados Hoy me acerco Hoy me acerco Pidiendo perdón Pidiendo perdón Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Dios He ofendido Me he portado mal Me he portado mal Contigo Contigo Con mi padre Con mis familiares Perdóname Señor Yo quiero ser No quiero ser El mismo de siempre El maluco El perverso No quiero ser No quiero ser El maluco Que siempre sigo El maluco Que siempre sigo Te pido perdón Te pido perdón Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Y declaro Soy de Cristo Soy de Cristo Que Dios sepa El mundo entero Soy de Cristo Soy de Cristo Desde ahora Y para siempre Me declaro Me declaro Perdonado Me declaro Salvo Señor Señor Ayúdame Ayúdame Quiero serte fiel Quiero serte fiel Quiero predicarle a mi familia Quiero predicarle a mi familia Quiero ser un gran evangelista Quiero ser un gran evangelista Ayúdame Ayúdame Para despreciar Para despreciar El mundo El mundo Y sus deseos Y sus deseos Y acercarme a ti Y acercarme a ti Gracias mi Señor Gracias mi Señor Desde ahora en adelante Desde ahora en adelante Redico tu palabra Enseño tu palabra Enseño tu palabra A todos Mis amigos Mis amigos A mi familia En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Gracias Señor Gracias Señor Amén 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 Amén